Yo soy quien ¿Pensamos? Hola Nos vemos por allá, esta es Zabadaba Como la Diabla y esta canción se llama Yo soy quien, toma 4300 Si eres un mirada Críe para ir sin un minuto Si eres un muro Si eres un muro Tu progresita Si eres un muro 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 Por qué, por qué, por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué, por qué 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 de ayer estoy de su neve y vengan las escuelas no solo te aguanta no me lloro se me withas que me cualquier que me quiera que me queras que me quiera que me quiere que me quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!